Vámonos ahora de Canacín, vámonos ahora al pueblo mágico, a Izamal, la ciudad de las tres culturas, porque vaya pues fue sede de la muestra regional de los talleres de los Centros de Desarrollo Familiar Municipal. El evento por supuesto fue encabezado por el alcalde de Izamal, Fermín Sosa. La información esta mañana nos la comparte Elka González. Elka, ¿cómo estás? Saludos, buenos días. Estamos fomentando el autoempleo para fortalecer la economía de las familias. En el municipio de Izamal fue sede de la muestra regional de los talleres por el Centro de Desarrollo Familiar, presidido por el presidente municipal, el licenciado Fermín Sosa Lugo. Desde prendas típicas, manteles, monederos, adornos para meses y antojitos, fueron 626 alumnas las beneficiadas que presentaron los avances del aprendizaje en el Palacio Municipal de Izamal. Por su parte, la directora del TIF agradeció a los presentes y destacó que el trabajo que han realizado las mujeres yucatecas ha sido beneficioso para ellas, así como para el municipio. Los ayuntamientos que también participaron fueron Cantonil, Yobain, Baca, Semul, por algunos mencionar. Y cabe destacar que fueron un total de 1.772 alumnas en todo el estado de Yucatán, que está dividido en cuatro sedes. Hasta aquí me lo corto, Antonio. Gracias, Elka. Gracias, saludos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues ahí tiene usted lo que ocurrió ahí en Izamal, que por cierto, también le tenemos elaborada una nota de lo que fue esta ceremonia que ayer encabezó el alcalde Fermín Sosa. La Ciudad de las Tres Culturas fue sede de la muestra regional de los talleres de los Centros de Desarrollo Familiar Municipal. El presidente municipal de Izamal, Fermín Sosa Lugo, recibió la titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Yucatán, María Cristina Castillo. Desde prendas típicas, manteles, monederos, adornos para mesa y antojitos mexicanos, las 126 alumnas beneficiadas presentaron los avances, esto con el fin de aumentar el ingreso familiar a través del autoempleo. Cae mencionar que el DIN municipal cuenta con talleres de cocina y repostería, corte, confección y cultura de belleza, con un total de 63 estudiantes. Con información al momento, reportando para Eclipse Noticias, Wilber Chat. Eclipse, Televisión Digital. Eclipse, Televisión Digital.